El patinaje artístico le dio a la delegación capitalina una nueva medalla dorada. La experimentada deportista Nathalie Otalora mostró en su rutina saltos triples con caída en un solo pie y giros clase A, que le permitieron adjudicarse la prueba en la modalidad libre. Un programa demasiado importante para mí porque, primero que todo, vengo de un mundial, la presión es mayor, la parte administrativa, el apoyo de líderes. Con un programa mundial como ella misma lo catalogó, Nathalie correspondió el apoyo recibido para estas justas. Lo di todo, lo entregué todo de corazón, más que todo para el público. Las competencias siguen y los atletas capitalinos con Toda por Bogotá. Bueno, ahora sí veíamos a Nathalie Otalora en su rutina de programa.